de la mañana con dos minutos, amigos, muy buenos días, momento de retomar las noticias de la comunidad en este jueves 24 de agosto de 2023. Sobrevolamos la calle Chile, acá en el puerto principal, importante vía que conecta el centro con el sur de la ciudad, donde fluye el tráfico vehicular sin ningún tipo de problema. De hecho, un poco de movimiento se puede observar a esta hora de la mañana, así que si esta es su ruta, puede aprovecharlas sin ningún tipo de inconveniente, porque no hay tráfico alguno, es más, son muy pocos los vehículos que pasan a esta hora. Un cielo nublado también se puede ver en este jueves a las 8 de la mañana con 3 minutos. El tráfico se registra al contrario de quienes buscan ir hacia el centro de la ciudad, por ejemplo. 8 de la mañana con 3 minutos, empezamos con el desarrollo de la información. Así es, contándoles que anoche 5 delincuentes con fusiles y armas cortas dispararon alrededor de unas 90 veces a una empresa farmacéutica en Durán. Recordemos que hace pocos días la dueña de esa compañía sufrió un intento de secuestro. Su compañero Alex Vargas está en el cantón de Durán con todos los detalles. Adelante, Alex, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días. Permanecemos aquí en los exteriores de este complejo de plantas farmacéuticas, ubicado acá en la avenida Nicolás Lapenti, frente a la terminal terrestre y al complejo de shopping del cantón de Durán. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, la noche de ayer, recordarles que en este sector llegaron 3 sujetos fuertemente armados y realizaron varios impactos de bala a la garita central, que es el ingreso de los trabajadores. Esto fue ayer y precisamente hoy amanece con apoyo de seguridad por parte de gran número de uniformados de la Policía Nacional y así mismo se ha desplegado también gran número de seguridad privada y están verificando toda aquella persona que ingresa. Desde luego a los colaboradores y trabajadores de este complejo de farmacéuticas y nutracéutica, que desde luego en la mañana del martes se intentó secuestrar a la hija del dueño, según lo que se conoce. Y desde luego hay mucha preocupación, incertidumbre, temor, porque quienes van ingresando desde luego están siendo revisados, entran con mucho miedo, incluso las labores no se han suspendido. Mencionan que aún se mantienen. Sabemos que en las próximas horas personal de la Policía Nacional dará una rueda de prensa tras lo ocurrido, que ya tienen información clave de estas bandas delictivas que están atentando contra los propietarios de esta corporación muy conocida acá, que sería una de las más grandes del país. Es algo que alarma, preocupa y quienes llegan aquí a cumplir con su jornada de labores lo hacen con total metidismo, miedo y una sensación de temor en vista de lo ocurrido la noche de ayer aquí en la Merida Nicolás Lapenti, donde mencionan que fueron más de 25 impactos de bala que recibe esta parte de la garita, tanto la parte alta como la parte baja. Adicional a esto, la policía nos menciona que en el perímetro encontraron una granada tipo piña. ¿Escucharon bien? Una granada tipo piña. Al parecer, al no sacarle el seguro, esta no detonó. Desde luego, esto forma parte de las investigaciones, de todas las evidencias que, por supuesto, posteriormente serán presentadas. Y desde luego, también se conoce de que personal de inteligencia de la Policía Nacional están con las investigaciones. Es por ello que nos mencionan que tienen ya información clave para dar con estas bandas delictivas que amenazan a estos empresarios que, desde luego, la mañana del martes no lograron su objetivo, de la cual hay tres custodios heridos que, por supuesto, fueron trasladados inmediatamente a una casa de salud para, posterior, llevarlos a una clínica privada. Así es el ambiente en los exteriores de este complejo de plantas farmacéuticas y nutracéuticas, muy conocida, que sería una de las más grandes del país, que, desde luego, se está reforzando la seguridad y, por supuesto, permanece una unidad móvil con gran número de efectivos policiales para, de esta manera, darle la seguridad y los colaboradores puedan ingresar y laborar sin problema alguno. Es lo que podemos dar a conocer aquí, en esta planta farmacéutica, junto a la avenida Nicolás Lapenti. Un movimiento que, desde luego, se da tanto en la mañana, tarde y noche, según la policía nos menciona, de que, a la hora que llegaron estos delincuentes, tres antisociales, quienes se bajaron y otro en el volante, había movimiento, porque estamos cerca de la terminal terrestre de Guayaquil. Hay gasolineras, hay viviendas, pero a estos antisociales no les importa nada, pero es una manera de responderles de que ellos, al menos, quieren seguir con sus malas intenciones con los empresarios de esta planta farmacéutica. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Gracias, Alex, por la información, pero no es lo único que ha ocurrido en Durán. Un nuevo hecho violento se registró en la primavera 2, en ese cantón. En el lugar se reportó un tiroteo. Efectivamente, varios delincuentes dispararon a una pareja con su hija en brazos. Las tres personas fueron trasladadas a distintas casas de salud. Si escuché esto, se confirmó que la niña, de tan solo 19 días de nacida, falleció. Realmente una pena. La Policía Nacional investiga las causas de este crimen. Nuevamente hablamos de víctimas colaterales, de niños, de niños pequeñitos. Apenas 19 días de nacida han perdido la vida en un tiroteo. Esto no puede normalizarse, no puede pasar desapercibido. Tiene que haber una respuesta contundente de parte de las autoridades. Y durante esta madrugada, la Policía Nacional realizó varios allanamientos en la provincia de Esmeraldas, Manaví y Guayas. Y en un galpón ubicado en el cantón Durán, se incautó un vehículo y varias lanchas con doble fondo, en las que aparentemente se transportaba droga por el río Guayas hacia la isla Puná y a diferentes puertos del país. El operativo denominado CEUS, realizado junto a la Policía y a la Armada de Colombia, deja hasta el momento 12 detenidos y varias armas de fuego incautadas. El objetivo de las autoridades es desmantelar una banda internacional dedicada al narcotráfico. Llegamos a exteriores a esta hora de la mañana, 8 con 9 minutos, para contarles que varios delincuentes robaron dinero en efectivo de un cajero automático ubicado al interior de una entidad bancaria en el barrio Centenario, esto al sur de Guayaquil. La Policía Nacional investiga este nuevo robo. Vamos de inmediato a exteriores con nuestro compañero Ricardo Alcibar, quien nos amplía la información. Ricardo, muy buenos días, te escuchamos. Adelante. Muy buenos días, Carlos Valery. Efectivamente nos encontramos justamente en el barrio Centenario, en el sur de la ciudad de Guayaquil, justamente entre las calles Arguelles y Thomas Wright. Acá vemos el resguardo de la Policía Nacional que se encuentra desde pasada a las 3 de la madrugada, cuando cuatro delincuentes llegaron hasta al interior de una entidad bancaria, donde se encontraban este cajero automático que fue violentado. Se conoce, según declaraciones de la Policía Nacional, en tempranas horas de la mañana, que llegamos a constatar lo ocurrido, de que habrían utilizado varias herramientas. Primero, para romper la puerta de vidrio e ingresar al interior de la entidad bancaria. Luego, para violentar justamente este cajero automático. Y se conoce extraoficialmente de que sí habrían sustraído dinero de esta entidad bancaria. No se conoce el monto exacto, por lo que el personal de esta institución hará las investigaciones pertinentes del caso, de forma privada, junto a su cuerpo de seguridad, que desde las horas de la madrugada, se encuentra dando resguardo en este punto del sur de la ciudad de Guayaquil. Los delincuentes se demoraron cerca de seis minutos y arribaron hasta este punto con un vehículo color negro que quedó registrado en cámaras de videovigilancia y que hasta el momento no han sido compartidas con nuestro equipo periodístico. Pero esta es la información que nos han brindado de forma preliminar ante este hecho ocurrido pasada las tres de la madrugada. Como podemos ver en imágenes, este es un sector residencial que en horas de la madrugada se encuentra completamente a oscuras, con falta de resguardo policial, por lo que genera incertidumbre para los habitantes de este punto del sur de la ciudad de Guayaquil, en las calles Arguelles y Thomas Wright. También se encuentra un plantel educativo justamente al frente, el plantel educativo Vida Nueva, donde pequeños infantes vienen en compañía de sus padres a recibir sus clases y que también se asombraron al ver la presencia policial de nuestro equipo periodístico y saber lo que había ocurrido a tan solo pasos, desde donde sus hijos también vienen a recibir clases en horas de la mañana. La Policía Nacional nos ha indicado que ellos están aquí para dar resguardo al personal de seguridad privada que ya está iniciando sus investigaciones a la interna junto al personal encargado de esta entidad financiera, que vuelve a ser, una de las que vuelve a ser violentadas justamente en la ciudad de Guayaquil, justamente en el sector del barrio Centenario. Esta es la información que les tenemos, hay cámaras de videovigilancia de la corporación, esperamos y la policía nos ha asegurado que van a explotar este material para iniciar las investigaciones que no, hasta el momento no existen detenidos. Esta es la información que les tenemos desde el barrio Centenario, en las calles Arguelles y Thomas Wright. Continuamos con ustedes en Estudios, Carlos, con mucha más información. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Tú tienes un punto muy importante. Has dicho que esa zona está abandonada en horas de la noche y oscura. Y ha sido una demanda permanente de los habitantes de ese sector, pero no solamente del Centenario, del barrio del Seguro, del sector de la Pradera, en el sur de la ciudad. Porque tenga usted la certeza de que estos señores dieron varias vueltas, hicieron trabajos de inteligencia, esos trabajos que no hace la autoridad, sí lo hace el delincuente, para ubicar la hora precisa para poder atacar. Han dado su golpe, han robado un cajero automático de una entidad financiera muy útil, dicho sea de paso, en este punto de la ciudad. Que las investigaciones deriven con la localización y captura de estos sujetos. Ocho de la mañana con doce minutos. Momento de revisar el pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana. Mientras vemos una imagen de la zona de la Vía de Ávila, Bastión Popular, también del lado derecho, Parque California, del lado izquierdo. Y el movimiento vehicular a esta hora, que está bastante fluido. Bastantes vehículos sí, pero fluidos sin ningún tipo de inconveniente. Un cielo mayormente nublado es lo que podemos reportar a esta hora de la mañana. Y la temperatura la vemos en la parte inferior, 26 grados la mínima, 28 grados la máxima. Vamos ahora sí a revisar también qué nos espera para toda esta jornada de jueves, pero dependiendo de la franja horaria. Verificamos en la gráfica que de 10 a 12 del día, tendremos un cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 29 grados. A partir de la una de la tarde, pongamos atención, en la siguiente gráfica hasta las 5, tendremos asimismo un cielo parcialmente nublado, pero aquí la diferencia, como en los últimos días se ha visto, a la constante, 31 grados la temperatura, a eso súmele la humedad que se pueda registrar en el puerto principal, en sus alrededores. 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, ya para cerrar la jornada de jueves, cielo parcialmente nublado y la temperatura disminuye a los 29 grados Celsius. Le contamos que tras la denuncia de la falta de guardias de seguridad en algunas estaciones de la Metrovía, ubicadas en el centro y sur de Guayaquil, el municipio informó que se incorporó una nueva empresa de guardianía. En total serán 76 agentes privados los que brindarán seguridad. El contacto de inmediato es con Paul Dutibén, quien está en el sur de la ciudad y nos amplía la información. Él ayer hizo un recorrido y hoy nos explica cuál es el panorama. Paul, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias, buenos días. Sí, este miércoles algunas estaciones de la Metrovía amanecieron sin guardias de seguridad, sin custodios, y esto obviamente trajo preocupación por parte de los miles de usuarios que utilizan este servicio de transporte masivo. Nosotros hicimos incluso un recorrido en horas de la noche y esto es lo que encontramos. Como lo pueden ver, ya se pueden visualizar a los agentes de seguridad en las estaciones del centro y del sur de Guayaquil. Los ciudadanos estaban preocupados porque los guardias mantenían el orden en estas estaciones y ayudaban más que nada también a las personas con discapacidad a que ingresen a estas estaciones. Además, también impedían que se den los robos en las estaciones mencionadas. A esta hora me encuentro en vivo acá en una de las estaciones en el sur, en el barrio del Centenario, y se puede ver a una persona que está cumpliendo su trabajo como guardia de seguridad. Hay que mencionar que luego de dar a conocer esta denuncia, por medio de este informativo, el municipio mencionó y dio a conocer en base a un comunicado de prensa que en total han contratado a 76 agentes privados, guardias de seguridad, por medio de que contrataron básicamente a una empresa que va a dar este servicio. En total serán 76 agentes privados los que brindarán seguridad a los usuarios de la metrovía en este sector. La nueva empresa resultó ganadora en un concurso de contratación pública realizado mediante catálogo electrónico. Esto para garantizar la seguridad durante el traspaso. Se cuenta con un sistema de videovigilancia que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los operadores están atentos para que registren, si se da alguna anomalía, obviamente den a conocer a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil sobre lo que se registra en estas estaciones. Repetimos, volvieron los guardias de seguridad a las estaciones que están desplegadas o que están en la parte del centro y sur de Guayaquil. Sería una empresa que ha ganado el concurso, contrataron a una nueva empresa. Serían 76 agentes privados que van a dar este servicio. Estamos en vivo en una de las estaciones. Como lo pueden ver, los ciudadanos a esta hora están ingresando, se están dirigiendo a los distintos puntos de la ciudad luego de bajarse y luego de subirse, obviamente, a los articulados. La denuncia que se presentó en base a las quejas, más que nada de los usuarios que estaban preocupados porque desde las 5 de la mañana las estaciones estaban sin guardias de seguridad, incluso permanecían cerradas. Los agentes de la ATM tuvieron que colaborar, cortar los candados en estas estaciones donde no habían guardias para que los usuarios ingresen. Ahora, el día de hoy, jueves, nuevamente ya los guardias se ven en las estaciones en base a una contratación nueva que se hizo a una empresa que ganó, que habría ganado un concurso. Es lo que menciona el municipio de Guayaquil. Hasta aquí la información. En estudio hay más. Gracias. Buenos días. Gracias, Paul, por lo que nos acabas de informar. Bien que se ha declarado que se tiene este nuevo contrato con esta nueva empresa. Importante que no se deje a un lado esta situación, el tener guardias de seguridad en las paradas de la metrovía porque así se da hasta de manera persuasiva, disuasiva, perdón, se evita que efectivamente ocurran hechos delictivos dentro de las paradas y dentro de las unidades. Peor hubiera sido que hayan salido y que se queden completamente abandonadas las paradas y que los usuarios tengan que sufrir las consecuencias. Y las alertas se originaron propiamente desde la ciudadanía que entiende que si en algo hay que escatimar en la ciudad, señores, no es en seguridad. Enhorabuena que se haya tomado esta aclaración, que se haya tomado la acción respectiva y que las paradas de buses estén resguardadas. 8 de la mañana con 22 minutos estamos de vuelta para contarles que agentes de la unidad antisecuestro y extorsión de la policía capturaron al conductor de un taxi por el delito de secuestro y abuso sexual. La noche del martes, este sujeto raptó a una joven de 20 años en los exteriores de un centro comercial en Guayaquil. Finalmente la víctima fue liberada. Mario Miguel Galarza es el sujeto capturado por agentes de la UNASE de la Policía Nacional por el delito de secuestro y abuso sexual. De una alerta que se reporta en el ECO 911 a través de una llamada telefónica del novio de una ciudadana, aparentemente él manifestaba que habría sido secuestrada. Es así que la unidad de antisecuestro de la UNASE se activa con esta información preliminar y mediante técnicas investigativas logra publicar un ciudadano en un parqueadero aquí en el distrito de Durán en un vehículo taxi. Este sujeto, según los agentes policiales, a bordo de este taxi amarillo se estacionaba en los exteriores de centros comerciales ubicados en el norte del puerto principal captando a jóvenes de entre 20 y 25 años para secuestrarlas y abusar de ellas. Su última víctima es una joven de 20 años secuestrada la noche de este martes en los exteriores de un centro comercial ubicado en la avenida Francisco de Orellana. La joven fue rescatada en el Cantón Dura. En el teléfono del sujeto atrapado por agentes de la UNASE encontraron fotografías de otras jóvenes que fueron secuestradas en los exteriores de diferentes centros comerciales y escondidas aquí en el sector de Valparaíso 2 en el Cantón Durán. Una zona de difícil acceso. Según lo que dicen los agentes, este hombre forma parte de una agrupación delictiva que se dedica precisamente a este delito. Ingresar hasta este punto del Cantón Durán es bastante complicado, las calles no lo permiten, pero como estas estructuras criminales conocen perfectamente la zona, escondían a las mujeres tanto en casuchas como en parqueaderos. Tienen mucho cuidado sobre todo. ¿Ha observado que estás taxita en actitud sospechosa? La verdad que soy poco de coger taxi, por ese mismo motivo que da mucho miedo. La policía está tras la pista del resto de integrantes de la banda con la que opera este sujeto atrapado. Cabe señalar que la zona de Durán donde escondían a las víctimas de secuestro y abuso sexual es controlada por la agrupación delictiva conocida como los Chone Killers. Esperemos que este sujeto no quede en libertad y que más denuncias se sumen en el caso de que se conozcan más víctimas al respecto. Seremos pendientes de todas maneras de ese tema, pero vamos a exteriores nuevamente, Carlos. Hay información de última hora, en el bloque 1 de Bastión Popular, la Policía Nacional encontró el cuerpo de un hombre que aparentemente habría sido lanzado desde un vehículo. Y se presume que la víctima habría sido escopolaminada. El contacto a esta hora es con Paúl Tutibén, quien nos amplía la información. Paúl, buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos Valle de Amigos Televidentes? Buenos días, a esta hora 8 de la mañana con 25 minutos. Sí, estamos acá en el bloque 1 de Bastión Popular, esto es en el norte de Guayaquil. A esta hora ya se hizo el levantamiento del cadáver por parte de la Policía Nacional. Están esperando hacer el levantamiento de todos los indicios acá en la zona. Lo cierto es que según versión de los habitantes que dieron aviso al ECU 911, aparentemente a las 5 de la madrugada, desde un vehículo habría sido lanzado el cadáver de este hombre. De contextura gruesa, estaba descalzo, no tenía los documentos personales. Y según las características que se le hicieron a un inicio, aparentemente habría sido escopolaminada la persona. En este momento se está esperando hacer el levantamiento de todos los indicios para trasladar el cadáver en el camión de medicina legal que ven ahí en pantalla, hacia la morgue de la institución. No ha podido ser identificado el hombre, de aproximadamente 35 años de edad, estaba descalzo. Se presume que luego de lanzarlo también le habrían robado sus zapatos. Es la información que se maneja acá en el bloque 1 de Evasión Popular, sector norte de Guayaquil. Acá los ciudadanos que dieron aviso a la policía han mencionado que no lo conocían, que no es de la zona. Supuestamente lo habrían escopolaminado en otro lugar y lo trasladaron a este punto. Aprovecharon la oscuridad acá en este punto porque a esa hora las luminarias estaban pagadas. Lo cierto es que hay preocupación por parte de los habitantes de Evasión Popular, bloque 1, sector norte de Guayaquil. En la información que se maneja, ahora las autoridades, la policía han mencionado que si de pronto tienen conocimiento de alguien desaparecido, podrían acercarse a la morgue de la Policía Nacional. La característica de lo que se conoce, un hombre de aproximadamente 30, 35 años de edad, vestía un jean azul, una camiseta azul. Estaba descalzo y no tenía documentos personales. 8 de la mañana con 27 minutos. Carlos, Valery, ustedes continúan en estudios. Gracias. Buenos días. Gracias a ti, Paul. Con la última información, esta vez desde Evasión Popular. Ojalá que pronto se identifique a esta persona. Vamos a revisar otros temas para contarles, ahora cuando son las 8 de la mañana con 27 minutos, que 95 personas reportadas como desaparecidas a nivel nacional fueron a sufragar durante las elecciones. Es decir, aparecieron finalmente. En uno de los casos, su nombre era buscado desde 2014 por su familia. Durante estas elecciones anticipadas 2023, la DINASET logró ubicar a 95 personas que fueron reportadas como desaparecidas a nivel nacional en un operativo denominado Reencuentro. Se hace un levantamiento de información, se cruza información y con eso nosotros vemos los lugares en donde las personas que están reportadas como desaparecidas están empadronadas y colocamos equipos para poder localizarlas, hacerles la entrevista e inmediatamente poner en conocimiento de Fiscalía para que se cierren las denuncias. Estas 95 personas fueron ubicadas en 15 provincias del país y la mayoría fueron encontradas en Quito con una cifra de 38. En segundo lugar está Guayaquil con una cifra de 20 personas ubicadas. Sin embargo, no en todos los casos se ha dado una situación de reencuentro. Lo que tenemos es casos en los cuales las personas reportadas no desean todavía que su familia sea fuerte conocimiento de su localización. Entonces lo que vamos a hacer es un documento y después Fiscalía les indicará que fueron localizados, pero que por voluntad propia no van a indicar su lugar. La mayoría cantidad de las personas ha indicado que su salida fue voluntaria. Y por distintas razones como problemas familiares y violencia de género, siendo el caso más impactante el de un adulto reportado como desaparecido desde el año 2014. Por otro lado, fueron ubicados 36 hombres y 59 mujeres. De este total, la mayoría son personas adultas que fueron reportadas como desaparecidas en este 2023. Con los menores ya depende mucho de las circunstancias. Tenemos que ver si son víctimas de maltrato o algo, más bien ponemos a disposición de las autoridades y después hacemos un cierre de todos los casos. El mismo operativo se realizará por parte de la Policía Nacional en la segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre. Interesante reportaje. Y la madrugada de ayer, agentes antinarcóticos desarticularon con una organización narco delictiva que contaminaba contenedores en los puertos de Guayaquil. Gracias a esta operación, cinco sujetos fueron detenidos. Se trata de la operación SALI que ejecutada por agentes antinarcóticos de la Policía Nacional, quienes desarticularon a una organización narco delictiva, conformada por varios sujetos dedicados a la contaminación de contenedores en el interior del puerto marítimo de Guayaquil. Realizó un operativo en base a una investigación previa. Esta investigación previa nace de un procedimiento en el cual se incautó una tonelada de 200 kilos el 4 de septiembre de 2022. Producto de ello se realizaron las investigaciones pertinentes bajo la dirección de la Fiscalía. En la madrugada se ejecutaron cinco allanamientos en el sector de los distritos de Pascuales. Los cinco allanamientos se ejecutaron en distintas zonas del puerto principal, en el sector de Portete, Florida, Suburbio, Valerio Estacio y Entrada de la Ocho. Los atrapados mediante la modalidad de gancho ciego contaminaban contenedores previamente seleccionados por las organizaciones narcocriminales. De acuerdo con un minucioso estudio que comprende posesionamiento de contenedores en puerto, rutas, producto y cuyos destinos requeridos eran principalmente el continente europeo. Los detenidos son cinco técnicos en refrigeración de una empresa de reparación de contenedores refrigerados, que fueron reclutados por mafias dedicadas al narcotráfico. Los productos de ellos tenían el acceso, fácil acceso al puerto marítimo, en este caso Contecon, y en circunstancias en las cuales hacían actividades de reparación, también utilizaban esta fachada como para contaminar los contenedores. Tareas investigativas de los agentes antinarcóticos con la respectiva asistencia de la Fiscalía General del Estado recabaron todos los elementos investigativos de cargo que vinculan a los integrantes de esta banda en la contaminación de contenedores, pues incluso fueron captados por cámaras de seguridad. 8 de la mañana con 32 minutos y vamos a hablar de un tema que realmente preocupa y sigue indignando, porque los perjudicados siempre son los usuarios, los pacientes. ¿Por qué? Porque padres de menores de edad derivados al Hospital Roberto Gilbert durmen en las calles esperando su turno. En las calles. Según testimonios, la institución cuenta con pocos cupos y como consecuencia los más afectados resultan ser aquellos pacientes que vienen de otras provincias. Con colchones improvisados y sábanas tendidas en la calle, así esperan un turno. Decenas de padres de familia de pacientes derivados de hospitales públicos afuera del Roberto Gilbert al norte de Guayaquil. Este calvario lo viven a diario, ya sea para obtener un turno o para retirar alguna documentación. Los papeles de mi hijo están aquí, pero vine hace poco a ver si ya estaba y me dijeron que no, que tenía que venir a madrugar acá a hacer cola solo para preguntar si está la carta. Así mismo los tutores de los menores que necesitan ser atendidos denuncian que para las derivaciones esta casa de salud tan solo cuenta con 100 cupos, dificultando así principalmente a quienes vienen de provincia como este señor que vive en Quevedo y lleva más de una semana esperando poder sacar un turno para su hija de tan solo cuatro meses que sufre de anemia. Este hospital cuenta con un servicio de call center para agendar citas en el caso de buscar una atención privada. Sin embargo, para las derivaciones provenientes de casas de salud públicas, los trámites se realizan de forma presencial y jugando a la lotería. Ya vine la otra vez, madrugué y ahorita tengo que venir a este horario solo para confirmar una cita. Imagínense, se supone que madrugué la otra vez porque necesitaba la cita y tengo que volver a madrugar solo para confirmar. Quienes pernoctan a las afueras de este nosocomio piden mayor agilidad en el proceso de agendamiento de citas, sino realizar diferenciación entre pacientes, tomando en cuenta que lo que está en juego son las vidas de menores de edad. Ocho de la mañana con 38 minutos, seguimos con más de 24 horas para contarles que piscinas secas y otras llenas de aguas verdes con moho, así se encuentran algunos parques acuáticos de Guayaquil. Estos centros de diversión que eran utilizados por cientos de niños permanecen sin mantenimiento y cerrados el público. El equipo de 24 horas hizo un recorrido y pone a la luz el estado de estos lugares. En su momento eran centros de diversión para niños, ahora lucen así. Este es el parque acuático ubicado en la isla trinitaria sur de Guayaquil, del lado de la vía perimetral. El agua de la piscina se encuentra verde, llena de moho, con malos olores, incluso hay desperdicios y ropa que fue lanzada. La piscina permanece cerrada. Eso está sucio, ya tienen que mandar y limpiar ese puro hongo lo que hay ahí adentro. Con el pasar de los días y las altas temperaturas, el agua se ha ido evaporando, mostrando el descuido de las autoridades, quienes se viven en sus alrededores y aquellos que solían visitarla, ahora no pueden hacer uso de ella porque no está habilitada para el público. Abandonada el parque, ya los niños no pueden venir aquí a divertirse y es algo que preocupa porque es un centro de diversión para los niños, para que puedan venir a refrescarse y todo eso, entonces esperamos que el alcalde solucione esta situación. Continuando con nuestro recorrido, llegamos al parque acuático que está ubicado en la avenida Barcelona y la 17. La piscina está completamente seca y sin mantenimiento. Esta zona acuática desde hace dos años abría sus puertas de manera irregular. Dos guardias custodian el sitio y son los encargados de informar sobre la paralización del parque acuático a los padres que llevan a sus hijos, con la intención de que se diviertan un rato para refrescarse del intenso calor que soporta la ciudad, pero lamentablemente no pueden hacerlo porque la piscina está seca, llena de polvo. Ahora los niños ya no se pueden bañar. No se pueden bañar, pero así como usted está, usted lo vea, así está. No, ya ahorita no hay quien venga a limpiar y todo. El mismo panorama encontramos en la piscina del parque Portolizia de las calles. Venezuela y la octava suburbio de la ciudad, el área que atreía a cientos de niños para que se bañen está seco. Incluso delincuentes han comenzado a robarse las rejillas de metal. También observamos que la inclemencia del sol y la falta de mantenimiento han hecho que los juegos se dañen. Del chorro de agua ya no cae ningún líquido. Las resbaladeras, piscinas, juegos infantiles y locales de comida están sin público, están secas de todo. Está abandonado prácticamente desde que entró la nueva administración, creo que hubo problemas con las personas que limpian. El parque acuático Viernes Santo en el sector La Fragata Sur del puerto principal es otro de los que no permite el ingreso a su piscina, que sí está llena de agua de un color medio oscuro en donde se ve que hay hojas secas que caen de los árboles. Que el parque vive en una zozobra. Primero porque los hacheros vienen y se han robado toditos los cables que dan la iluminaria. Desde los exteriores de las instalaciones, porque no se permite el ingreso a nadie, se observan los baños y vestidores inhabilitados. Las áreas verdes que la rodean están marchitas y el alumbrado público es eficiente. En el lugar se ve basura acumulada y material petro que no ha sido retirado. Caminar por los alrededores del parque a partir de las 7 de la noche es peligroso por lo oscuro que permanece. Los delincuentes aprovechan la situación para cometer pechorías. El parque con la administración pasada, ¿para qué? Estaba funcionando de maravilla. Los niños de lunes a domingo se bañaban, se bañaban, gozaban. Aquí venían eventos, eventos que mandaba el municipio a realizar. El amplio reportaje pone a la luz pública que los parques acuáticos de varios sectores de la ciudad se encuentran olvidados, descuidados, sin mantenimiento. Y pese a esas imágenes, pues el municipio de Guayaquil se pronunció al respecto. Mediante este comunicado que ustedes ven en pantalla, se aseguró que se realizan trabajos de mantenimiento en cinco parques acuáticos y lagunas de la ciudad. La Fundación Siglo XXI manifiesta que los lugares a los que se les brinda mantenimiento son la Laguna Perimetral, el parque en Puerto Liza, el parque en la Isla Trinitaria, el parque lineal de la Avenida Barcelona y el parque en Los Vergeles, por lo que no están operativos. Ahí estamos nuevamente, el pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana, 8 con 43 minutos, mientras observamos una imagen del centro sur de la ciudad, la calle Chile la veíamos en la parte derecha y el complejo hospitalario en la parte, vamos observando, ¿no? Y por supuesto el movimiento vehicular a esta hora de la mañana. Cielo mayormente nublado también lo podemos observar y la temperatura en la parte inferior de la pantalla, 26 grados la mínima, quiere decir que va aumentando conforme pasan los minutos y las horas y 28 en la máxima. Vamos a revisar a continuación qué nos espera para el día de hoy en toda la jornada, dependiendo de los horarios. Vamos a ver que de 10 de la mañana a 12 del día tendremos un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 29 grados. Para la 1 de la tarde hasta las 5, ponga atención con la gráfica porque seguiremos con la misma tónica, pero la diferencia, al igual que los días anteriores, 31 grados será la temperatura que estará bordeando, súmele por supuesto a la humedad del puerto principal. Y para cerrar la jornada de jueves, vamos a ver que de 6 de la tarde en adelante hasta las 10, un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 29 grados. ¿Pero qué pasa con el tránsito? ¿Qué vías se encuentran a lo mejor complicadas? Vamos a revisarlas a continuación en el mapa, en donde se muestra trabajos en la vía perimetral, específicamente a la altura de la cooperativa Jacobo-Ucaram, en donde se ve efectivamente la gráfica y lo que ha ocasionado, lógicamente, es un cuello de botella, un espacio, un tramo donde se ve esta complicación, pero luego de eso la área perimetral se ve sin ningún tipo de inconveniente, se ve con un tráfico fluido, la coloración verde nos denota esta situación, que no hay ningún tipo de problema. Eso estamos viendo ya que pasa en el sur, a la altura de las lagunas de la Coviem, en el terminal 25 de julio de la metrovía, no hay ningún tipo de inconveniente, en algunas vías sí un tráfico moderado, pero quiere decir que va avanzando a paso lento. Así que nada más eso que reportar en el sur de la urbe, así que vamos ahora a revisar varios trayectos para ustedes, para que calculen el tiempo de un punto al otro, porque si ustedes están justamente en el sur, pero en la zona de las Acacias, si quieren dirigirse a la avenida Plaza Dañín, a la altura del centro comercial Policentro, 20 minutos le va a tomar y el tráfico se encuentra fluido. Por otro lado, si usted está en la pradera 2 y quiere dirigirse al hospital IES de los Ceibos, le va a tomar en cambio 21 minutos y de igual forma el tráfico se encuentra fluido. Le preguntamos, ¿sabía usted que existe un simulador para verificar cuánta luz consume mensualmente en su domicilio? Senel da las recomendaciones para que conozca cuánto debe pagar por kilovatio hora día a día, según el tarifario. ¿Sorprendido con el valor del consumo de energía al mes? ¿Quiere saber que puede usar un simulador y de esta manera saber cuánto pagar? Veamos la explicación. Con las altas temperaturas, ¿quién más está acalorado? Y al llegar la planilla de energía a la casa, muchos se sorprenden con el valor que deben pagar por el uso del aire acondicionado y otros electrodomésticos, como es el caso de Doña Berta Jiménez, quien fue visitada por Marlon Trujillo, o cero comercial de Senel para explicarle lo que pasa en su domicilio y así darle sus recomendaciones. Lo que me ha salido de estos meses, ¿no? De abril, mayo, junio y julio, se ha salido mucho más alto. Quienes realizan la lectura domiciliaria, los medidores usan binoculares para tener un registro exacto. En eso se mantiene Senel, pues según ellos, si el consumo es alto, pagará más. Y usted puede personalmente llevar un control con lo que enciende en casa. Si sale, qué sé yo, 20 kilovatios por día, eso lo proyecta a los 30 días, hablaríamos de 600 kilovatios. El costo de los 600 kilovatios hora que están en el pliego tarifario, hablaríamos de unos casi 11 centavos, ¿ya? Ese valor lo multiplico, los 600 por los 11, ¿no? Hablaríamos más o menos de unos 60 dólares aproximadamente. Ya, eso es lo que yo pagaría. Eso es lo que pagaría. Tenga presente que existe un simulador y puede bajar la aplicación en www.cnlp.gov.es y así llevar un control en casa. Recuerde que conociendo el pliego tarifario de consumo mensual, sabrá lo que tiene que pagar y si los números no cuadran, puede reclamar. Entonces, si yo veo que la factura me salió en 60 dólares, cuando en el simulador me salió 35, algo está mal, ¿no? Si yo más o menos sé cuánto es mi consumo, ahí puedo hacer mi reclamo por medio de la aplicación móvil también o en su defecto acudir a la agencia. La aplicación es de gran ayuda. Doña Berta no lo sabía y con esto quedó sorprendida, pues sacando cuentas y llevando un control, manejará bien su economía. Me parece interesante. Son estos programas tecnológicos que van cada día... Hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar, ¿no? Otra cosa que no debe olvidar, aparte de pagar el consumo por kilovatio hora, debe cancelar valores de comercialización, alumbrado público, subsidios y rubros a terceros. Vamos ahora con una historia bastante interesante, porque enfrentada a varios tipos de situaciones adversas, la comunidad migrante ecotreana se gana la vida incluso escalando rascacielos en Nueva York, Estados Unidos. Veamos un reportaje que además nos muestra una coincidencia en las alturas. Veamos de qué se trata. Estamos en el piso 30. Este hombre se balanceaba frente a las ventanas de un rascacielos, limpiaba los cristales y con una ventosa se aferraba a ellos. Está trabajando ahí, limpiando, aquí en los Estados Unidos. Quien graba impresionada es la cantante ecuatoriana Juanita Burbano. Lo que ambos no sabían es que tenían algo en común. ¿De dónde es usted? Ecuador. ¿De qué parte? Salude a su familia. Saludos, saludos desde la Yoni, de Ecuador, a toda mi familia, el window wise, window clean. Sobre todo yo quería que toda la gente que quiere salir del país sea consciente de cómo se trabaja acá. Alberto Yabuca le saluda con mucho cariño a toda mi familia. Sí, se saca el aire, poniendo en riesgo. Con tan solo ver en los rascacielos aquí en Nueva York y estar sobre el piso 16 de un edificio, me puede imaginar lo que puede sentir Alberto al conocer que su vida solamente depende de un par de sogas. Una vez que ha dejado reluciente por fuera y por dentro de las ventanas, nos comenta cómo se siente. Para que ustedes se hagan una idea de la magnitud, el edificio más alto en Nueva York tiene 1776 pies de altura y está compuesto por 104 pisos. Le decía a él que aproveche esta oportunidad, que está aquí, que no se vaya por el mal camino. Va a ser un ejemplo. Alberto no es el único ecuatoriano que se gana la vida haciendo trabajos de alto riesgo. A meterle ñeque, a meterle garra, como se dice. Enfrentados al miedo y a muchas barreras, los migrantes tratan de superarse de cualquier manera. Viva el Ecuador, que viva la patria, viva mi país del alma, que la añoro mucho. No hay nada como la tierra propia. Mientras algunas personas por el contexto que vivimos hoy piensan en abandonar el país, hay otras que lo dejaron hace mucho tiempo y que todos los días sueñan con volver al barrio donde crecieron, a ver a los amigos, a ver a la familia y tienen el deseo en común, creo, porque creo que nadie se puede negar a eso, de ver a nuestro país en mejores días. Y es que esa es la esperanza que tienen todos los que se van en algún momento, ¿no? Poder regresar y estar en un país tranquilo, económicamente estable, y que todo pueda volver a ser tal vez como lo tuvieron en algún momento de su vida. En este caso, lo vemos a él trabajando, esforzándose de esta manera, incluso arriesgando su vida, limpiando virus en rascaceros muy importantes y muy altos en Nueva York. Así que, interesante coincidencia que se dio, ¿ah? Sí, y demuestra también que los ecuatorianos trabajan pese y contra todo. Se la buscan, sin importar si no saben de él, el trabajo. Él dice, yo fui aprendiendo y yo ya le tengo miedo a las alturas. Y lo vemos, sacando adelante a su familia, generando algo de dinero, seguramente para mandarlo acá, con la añoranza, con la esperanza de volver. Que nunca muera esa esperanza de nuestros compatriotas. Ocho de la mañana con 59 Minutos, amigos, estamos ya cerrando este espacio informativo. Pero nada más por un momentito chiquitito, porque ya regresamos con más información hasta las 9 de la mañana con 30 Minutos. Usted ya lo sabe, quédese con nosotros. De mi parte, siempre un gusto acompañarlos. Buen día.